Hola Pablo, hola Rubén, felicidades por vuestro gran proyecto Mastral, 5 años nada más y nada menos compartiendo información meteorológica, un lujo para todos y para vuestros miles de seguidores que a diario comparten vuestras fotografías, otra información meteorológica procedente de Torrevieja, de ese lugar emblemático que habéis escogido para difundir la información que envidia, la envidia de todos, hay instalados cerca de la playita. Bueno pues desde aquí, desde Los Ángeles hasta Torrevieja, os mando un saludo, os deseo mucho éxito con el proyecto, que dure muchos años más, que siga creciendo y que podamos compartirlo todos, que desde luego como os digo es un gran lujo, un abrazo muy fuerte. Bueno, desde 13 Televisión os queríamos felicitar por este quinto aniversario de este proyecto tan bonito y a la vez tan ambicioso. También queremos aprovechar para daros las gracias por la cantidad de fotografías que cada semana nos mandáis a la sección del tiempo. Desde Canal 7 Televalencia queremos felicitar a los amigos del proyecto Mastral porque el próximo 14 de abril celebren el seu 5º aniversario. Volem desecharlos que cumplisquen muchos años más dedicándose a la su pasión, a la meteorología, y que desde allí nos envíen fotografías, comentarios, como se han hecho hasta ahora. Desde la sexta meteo queremos felicitar al proyecto Mastral que este sábado cumple su quinto aniversario, celebra mejor dicho su quinto aniversario, el proyecto Mastral gracias a ellos a través de las fotos, de los datos que nos mandan. Estamos muy al tanto de lo que acontece en Torrevieja, en Alicante. Y nada, felicidades, gracias y a seguir con este buen trabajo. Hola Rubén, hola Pablo, desde aquí la Tierra. Os queremos mandar un abrazo, un saludo muy cordial, muy cariñoso porque os queremos felicitar por estos 5 años del proyecto Mastral. Un proyecto más que interesante, difusión de meteorología, estaciones meteorológicas, colaboráis con medios de comunicación y encima tenéis algo tan interesante, tan maravilloso como un calendario a beneficio de enfermos y familiares de Alzheimer. Bueno, desde este programa, desde aquí la Tierra, desde Televisión Española, todo el equipo y yo particularmente os quiero felicitar por este trabajo realmente que habéis hecho durante los últimos 5 años. Es un trabajo excelente. ¿Os suena? Seguro que os suena la zona, la foto y el lugar donde sale porque hemos visto muchas veces imágenes de Torrevieja aquí en la redacción y en el pantallón de Antena 3. Y gracias a vosotros que nos las enviáis y gracias sobre todo, y quería deciros, a ese trabajo que lleváis haciendo en 5 años y que vengan muchos más por delante. Cuando se apaga la luz del programa del tiempo, se acaba el programa muchas veces, ahí se queda la foto. Así que muchas veces, mientras se va preparando el informativo, que nos acompaña aquí en la redacción, es Torrevieja. Así que gracias y seguir acompañándonos y enhorabuena por vuestro trabajo. Y muchos años más os deseamos en este proyecto Mastral.